Tenemos noticias, importantes noticias, pila noticias, muchas noticias, pasemos por ellas. Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor, con más de 25.000 reviews positivas. Y ahora el código descuento nos ahorra aún más dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Tenemos pila de nuevas filtraciones sobre Temporada 18, 19 y Lightfor. Todas estas vienen de Destiny Leaks, tenéis link a su cuenta de Twitter abajo en la descripción. Para que tengáis un poco de background sobre ella, hace años, ya que lleva filtrando información, más de la mitad de las veces ha estado en lo cierto. De hecho, prácticamente todas ha estado en lo cierto y con gran precisión a la hora de acertar en todo lo que ha dicho. De cualquier modo, alguna que otra vez se ha equivocado, ¿vale? El caso es que por lo general, cuando se equivoca, suele decirlo en plan, no solo me he equivocado, sino pues eso. Pensaba que podía ser o no, y pues resulta que no ha sido. Y como con todos los leaks, todas las filtraciones, pese a que puedan ser reales, pese a que sean reales, pueden cambiar los planes al final. ¿Vale? Así que tomadlo como lo que son filtraciones. Entonces, antes de pasar a la gran leak, esto ocurrió antes, ¿vale? Destiny Leaks publicó el siguiente tuit, que como visteis fue grabado en distintas páginas web. Es un artículo de Sportskida, que comparte la noticia de Destiny Leaks del otro día, que decía que Firebase Delphi regresaría con temporada 19. Aparentemente no es tan posible como esperaba al principio, porque poco después borró el tuit. Este tuit ya no existe, si nos vamos por ejemplo aquí, tratamos de abrirlo, la página ya no existe. ¿Vale? Y básicamente lo borró, y nos dijo que lo más probable es que este ya no venga en temporada 19, ¿vale? Quizás en otra ocasión, pero Catedral del Anochecer sí que llegará con temporada 18, como nos había dicho anteriormente. ¿Vale? Así que vamos a esperar Catedral del Anochecer para temporada 18. Y ahora, yendo a lo más reciente, tenemos este tuit, This Week at Leaks, si quizás no es el mejor nombre, pero ya tenemos un nombre para los leaks de la semana, ¿vale? Comparte con nosotros un Pastebin lleno de información. Por cierto, shout out a Mr. Stellar por etiquetarme siempre en este tipo de cosas, por compartirlas conmigo, porque a veces no me entro de ellas y ella es un crack, en serio, siempre comparte pila de cosas. Y ya que estamos, vamos a comentar uno de los... bueno, de hecho lo comentaremos después, ¿vale? Comentaremos una de sus dudas. Entonces, para empezar, el Pastebin nos dice, solamente para confirmar, este Pastebin ha sido creado por Destiny 2 Leaks en Twitter. Y dice, hey, recientemente he recibido algunas noticias que probablemente disfrutáis, disfrutaréis leyendo. Dice, recientemente me he dado cuenta de que ha habido un incidente y publiqué una información que no era necesariamente de fiar, ¿vale? Se refiere a la del mapa, que acabamos de comentar, ¿vale? Y es por eso que ha estado echándole varios vistazos a toda esa información que ha compartido, toda esa información que tiene para intentar verificar lo posible, ¿vale? Sobre todo, todo lo que va a compartir en este post que voy a leeros ahora. Dice, nunca fui capaz de conseguir una confirmación del 100%, pero después de lo que he estado checando hoy, ¿vale? Lo que asume que son e-mails oficiales, números de teléfono y más información que ha estado revisando. Cree que esta información es cierta, ¿vale? De nuevo, no hay una confirmación 100%, pero cree que es cierta. Y de estar equivocada, pues, se disculpa. Lógicamente, de hecho, no hace falta, ¿vale? Es compartir leaks, ya lo está explicando suficientemente bien. Y dice, sí, vamos directamente con los leaks. Para empezar, nos habla sobre la subclase Vapor. Sí, se llama Vapor, es algo que sabemos hace un tiempo. De lo más reciente que nos dijo al respecto es que no iba a ser veneno, ¿vale? Con eso, no significa que no vaya a haber habilidades de veneno, pero definitivamente veneno no es el tema principal de esta subclase. Nos dice que oficialmente será conocida como The Strand, o Strand, ¿vale? Que se traduce como Hebra. Y está basada en la idea del flow, bueno, el flujo de la vida y la muerte. Hilos del destino, tipo trato, así es como los describe. Sigue verde, dice entre paréntesis, suponemos que será temática verde o lo que sea, ¿no? Puede que haya algún tipo de aspecto de veneno en la subclase, nos dice, ¿vale? Pero solo sería una de las palabras clave, ¿vale? Es decir, que no está centrado alrededor del veneno precisamente, ¿vale? Sino que puede que haya algún aspecto, ¿vale? O cualquier tipo de habilidad similar al veneno o al debilitamiento de ese tipo, pero es lo que se sabe por ahora, ¿vale? Dice que habrá habilidades de Hebra. Bueno, lo traduzco tal y como estaba, dice Strand Abilities, ¿vale? Habilidades de Hebra, dice, no hay mucho con lo que destacar, ¿vale? Con eso parece decir que no hay mucho más de la subclase que llame la atención o es lo que me da a entender. Pero esto sí parece interesante y es que Bungie estaba trabajando en una idea tipo gancho de agarre. ¿Vale? Imagínate, pues, como ciertos videojuegos, pues, lanzar un gancho y engancharte a cosas. O enganchar a gente y traerla hacia ti. O enganchar a alguien e ir hacia ellos. Pues, dicen que Bungie estaba trabajando en algo parecido, pero que es posible, es posible que haya sido desechada. Ojalá que no, ¿eh? Porque estaría interesante. Dice, también había algo sobre invocaciones, ¿vale? Sobre invocar. Eso, por cierto, se parece bastante a aquello que estaban trabajando originalmente en 2013 antes de lanzar las subclases. ¿Vale? Ya estaban trabajando por aquel entonces en una subclase de necromancia. Era como se llamaba. Eso es información oficial. Bungie ya ha compartido que estaba trabajando en esas ideas. Y compartió el hecho de que las cortaran por entonces no significaba que no fueran a venir nunca. ¿Vale? Y está muy interesante. Así dice vídeos sobre ello. Pero, regresando a los VIX. Dice que, dice Liz, la de los VIX, que sería más descriptiva si tuviera más información. ¿Vale? Pero resumiendo, la subclase se basa más en el movimiento. Y en el recorrido. Y ahora, atentos. Spoilers. Muy, muy grandes spoilers. Big spoilers. ¿Vale? Historia. Lore. Esto no es necesario que lo sepas. Pero ya estamos aquí. Sé que hay gente que no va a poder dormir tranquila hasta que lo sepa. Y va a ser capaz de aprender inglés para ser... Mira, vamos a pasar por ello, ¿vale? Pero quedáis avisados. ¿Vale? El que avisa no es traidor. Entonces, ahora bien, dice. Esta sección no será muy descriptiva, pero daré la mayor cantidad de información posible. El Velo, que es una raza alienígena de la oscuridad, sospechamos de hace años. Dice que el Velo no se ha eliminado. Pero, no estás segura de si se usará. El arte conceptual del Velo se eliminó hace mucho tiempo. En cambio, hay un elemento de poder que el testigo está buscando. No está muy segura del nombre. Pero, el testigo quiere usar ese elemento en el viajero. Para lograr la forma final. O ayudar a conseguirla. No está segura de cuál de las dos. El objetivo en cuestión, o de hecho, el objeto en cuestión, eso que busca el testigo, está custodiado por una nueva raza aliada de extraterrestres. Pause ahí, vale. O sea, nueva raza, ok. Extraterrestres, ok. Aliada. Eso sí no me lo esperaba. ¿Qué razas aliadas de extraterrestres conocemos por ahí que sean capaces de esto? En plan, podría ser cualquiera. Decidme opciones en los comentarios. Ahora. Oye, por cierto, molaría que fuera Efra y demás. Pero, ahora. Aquí está el personaje favorito de todos. Calus. Sé que mucha gente tiene dudas sobre cualquier cosa que lo involucre. Así que, creed lo que queráis. Calus. Ahora está a cargo de la nave pirámide en la luna. Y creo. Creo. La filtradora. Que el testigo le dice que vaya a recuperar el artefacto a Neptuno. Que es donde están esos extraterrestres aliados. O al menos, la nave de Calus. Los extraterrestres amistosos nos enseñarán la nueva subclase para derrotar a Calus. Pero, somos demasiado lentos, en lo que viene a ser la campaña o lo que sea. Y el testigo obtiene el artefacto que necesita para ayudarlo a lograr la forma final. Continúa y dice. En realidad, no estoy muy segura de dónde provienen los nuevos extraterrestres. Por lo que es posible que Neptuno no sea realmente su hogar de origen. ¿Vale? Es decir, no tienen por qué ser neptunianos. ¿Vale? Son extraterrestres, colegas. Ya está. Es lo que sabemos. Entonces, puede que no sean de Neptuno. Pero, o en Neptuno se encuentran ellos. O, y la nave de Calus. ¿Vale? La nave pirámide de Calus, mejor dicho. Dice. Aquí hay algunas noticias un poco más tontas. Aparentemente, el testigo hace que el viajero y la pirámide choquen. ¿Vale? Quiero decir, teniendo en cuenta la portada del Lightfall en la que la pirámide está enfrente del viajero. ¿Sabes? Como que no me esperaba precisamente que chocaran. Pero ahora lo estoy empezando a ver. Ahora lo veo más posible. ¿Y recordáis el choque entre la luz y la oscuridad? Lo que hizo que la desconocida Exo, el Cibre, empezara a repetir esos ciclos. Ese clímax. Oye, mira. Pueden ocurrir cosas. Pero atentos a lo que se supone que va a ocurrir según la filtración porque es bastante fuerte. Entonces, hará que el viajero y las pirámides choquen. Bueno, la pirámide. Lo que hará que aparezca un portal masivo. Vale, eso no me lo esperaba. Y mucho menos el donde nos llevará el portal. Dice. No estoy seguro, segura, de lo que hay en este portal en ese momento. Tampoco es seguro si esto es parte de la forma final o Lightfall, la caída de la luz. Ya que también caemos en el portal mencionado anteriormente. Hay un área que se aparece a Venus. Con ciudades de Titán. Pero esta información llega antes de que se completara cualquier área jugable. Parece que eso es de lo más importante, ¿vale? Respecto al lore, destinaciones y la subclase. No voy a extenderme con los detalles porque es que da para libros, ¿vale? Todo lo que puede surgir de ese portal y de esos ocurridos. Pero decidme qué opináis en los comentarios. Y ahora, para terminar. Dice. No hay demasiadas noticias sobre el juego para compartir hoy. Pero, sinceramente, eso es todo lo que tengo. Bungie también está probando una monetización diferente. Y probablemente también ampliará el tipo de estrategia de tarjeta de evento. Y bueno, eso es todo. Nos dice. Esto podría ser falso, pero habría llevado semanas de planificación e investigación. Ojalá supiera más. Como siempre. Pero espero que esto pueda retener a muchos de ustedes hasta que veamos la revelación del 23 de agosto. Además, solo quiero reiterar que algo de esto podría ser para Lightfall. Con amor. En fin. Tenemos el link. ¿Qué os parece? Dime qué os parece en los comentarios. Ahora. Vamos a pasar rápidamente por las dudas que tenía nuestro homie. Mr. Stella. Dice. Guay. Esta información. Es posible. Esta posible información. De que tratará Lightfall Eclipse. Suena muy interesante. Pero ya veremos. Se viene el nuevo destino planetario. Refiriéndose a Neptuno. ¿Vale? Es muy posible. ¿Vale? Aunque sea. Imagínate como Phobos. ¿Vale? Que fuimos ahí a aterrizar. Es decir. La han mencionado como una localización realmente importante. Si este link termina siendo real. ¿Vale? Pues estoy bastante seguro de que sí. Iremos a Neptuno. ¿Vale? Ya sea a la pirámide de Calus. O a visitar esa nueva raza. O simplemente de visita. Pero probablemente lo veamos. Mi opinión. Y de nuevo es un link. Y dice. Esto de un nuevo posible destino planetario. Me parece extraño. El Pace Link que recibimos mucho antes. Decía algo sobre Player Capital Ships. A lo que los jugadores piensan que serán naves personalizables. No. What? No. Lo de Capital Ships. Espera. Player Capital Ships. Ahora no sé a qué se refiere. Pensaba que se refería a las capitales. Que es como otro lugar en el mundo de Destiny. En la tierra. Donde hay gente. Simplemente alejada de los guardianes. ¿Sabes? En plan. Las capitales. Pensé que se refería a eso al principio. Y el por qué no íbamos ahí. En lugar de Neptuno. No sé. Pero lo de las naves personalizables. Ahora mismo. ¿Qué quieres que te diga? No veo que vaya a llegar muy pronto lo de las naves personalizables. Ojalá para el iPhone. Pero bueno. Antes que nada. Vamos a la pregunta directamente. ¿Es por qué darnos naves? ¿No? Porque si añaden un nuevo destino. Pues da a entender que podremos aterrizar ahí. ¿No? ¿Y para qué darnos naves? Pues a ver. Para empezar. Si añaden la opción de utilizar naves. ¿Vale? Aunque sea moverlas o lo que sea. No vamos a poder ir de un planeta a otro y aterrizar. Lo que sea. Tardaríamos bastante. ¿Vale? Incluso a la velocidad de la luz. ¿Vale? Porque cualquiera se perdería por ahí. Y sería bastante lío. Así que si son jugables. Si son. Si podemos usar las naves. Yo creo que sea en momentos clave. Quizás una o dos misiones por temporada o algo así. ¿Eh? Porque no lo veo viable de forma continua. A menos que hagan algo parecido a SRL. Imagínate carreras de naves. ¿Vale? Y hacen un sistema dedicado a eso. Eso sería genial. Pero no creo que vayamos de destino en destino con las naves. Eso no lo creo. Entonces. No me extrañaría que puedan meter naves. Pero no sea precisamente para eso. Así que no las descartaría. Pueden seguir viniendo. Y creo que estaría genial. Y no sería la primera vez que Bungie lo hace. Ya lo hizo con Halo Reach. En una sola misión. Una sola misión en todo el juego. En la que te permitirán usar las naves. O sea. Montones de mecánicas. Y físicas y demás. Solo para esa misión. Ojalá vuelvan a hacer lo mismo. Eso espero. Pero oye. Por ahora. Eso es todo lo que tenemos. Gracias Mr. Estelar por quedarme ahí. Gracias a vosotros por llegar al final del vídeo. Y nada más. Díganme qué os parece en los comentarios. Buen día. Mejor filme. Suscríbete si no lo estás. De a tu madre que la quieres. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. O en otro si vas a verlo. 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 O en otro si vas a verlo.